Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. Oye, Manuel, te quiero agradecer infinito. De verdad, qué bonito. Manuel Noriega me mandó un video. No, no, genial. No seas malito, ¿por qué no me lo mandas a mi Facebook por mensaje? ¿No? Alicia Soltero Medios, mándamelo porque lo mandas por WhatsApp y no lo puedo compartir y creo que vale la pena. Bueno, yo con ojo aguado aquí viendo el video. Está de verdad lindo. Mil, mil, mil gracias, Manuel. Mil gracias. Está súper lindo este video. Y sí, por ahí va el asunto, ¿no? A ver, déjame ver qué más tengo por aquí. Ah, en Twitter. Mira, Carlos. Dice, fui un padre ausente y ahora debo de pelear por recuperar y arrebatar a mi hijo adolescente de su madre y ella se pone celosa. Si nos vamos juntos a ver un partido de fútbol, andar en bici, si platicamos solos, si lo llevo al doctor, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Si no hay bici, y es cierto, hay un libro buenísimo con respecto a la paternidad que dice, se llama, déjeme recuerdo, usted que me está pidiendo un libro, se llama Ser Padre es Cosa de Hombres. Muy buen libro, si tiene la oportunidad de comprarlo, se lo recomiendo. Ser Padre es Cosa de Hombres. Y yo creo que le va a ayudar a usted, caballero, y a usted, señora, para entender un poquito más acerca de lo que, de la importancia, ¿no? Es como de quedarnos calladitas, porque la realidad es que a veces estamos poniendo nuestro propio abandono de nuestro padre, lo depositamos en la pareja y inoculamos al hijo con un abandono que muy probablemente esté lejos de ser real, ¿no? Dice, ¿cómo ayudará a esa liberación del hijo sin herir a la madre? No, es que la madre siempre va a salir herida, por supuesto. Y aquí, esto es lo que menos importa, la madre tendrá que resolverlo. No puedes hacer algo para no herir a la madre, pero perjudicando a tu hijo. Otra de las mentiras más comunes en los niños es inventarse que tienen un perro. Un perro, por supuesto, enorme, ¿no? Un San Bernardo, un perro policía, un Doberman, y el niño miente sobre que tiene ese perro diciendo que es lo cuida, ¿no? Porque es su perro guardián. ¿Qué nos está, cómo está desmintiendo ahí a la madre? Ahí está desmintiendo que la madre lo cuida, porque la madre no lo cuida. Él sabe a cierto nivel que la madre lo está utilizando, no que lo cuida. Entonces el niño tiene que inventarse un perro San Bernardo para que lo cuide. Pero el intento simbólico de poder reparar a este padre degradado es inventarse a este perro que lo cuida. Es como si dijera que desea que la madre valore el cuidado que le da el papá, ¿no? Porque en lo simbólico, un perro guardián cumple con las funciones de protección que realiza la figura paterna. ¿Y cómo podemos interpretar este simbolismo de la mentira? La idea de un perro guardián, con las características de un San Bernardo, de un policía, de un Doberman, representa a un perro que además de proteger a su amo, ¿no? También permite jugar con él, porque los perros con los niños juegan, ¿no? Los perros con los niños juegan. Y esta es una función, por eso me gustó tanto el video que mandaste por WhatsApp, Manuel, porque los hijos y los padres deben de jugar. Y al jugar no debemos imponer la forma de cómo jugar. Permítale a su niño que juegue como él sabe jugar, ¿no? Que se ensucie, que se manche, no imponga sus órdenes. Déjelo que juegue, déjelo que se divierta. Hágase a la idea de que es un niño igual que él, ¿no? Hay que ponernos a la altura de nuestros hijos en el juego, en el juego. Ser papás, ahí es en donde yo le digo, una cosa es estar y otra cosa es ser, ¿no? Ser padre es mucho más que estar con nuestros hijos. Es ser con ellos, ser en sus gustos, ¿no? Respetarlos como individuos. Y, por supuesto, el hecho de ser una mascota, las mascotas no tienen ninguna posibilidad de inocularnos sus ideas. Las mascotas juegan con nosotros. Y le voy a platicar algo rapidito porque ya me tengo que ir. Creo que sí, Carlos. En cuanto me lo compartan, yo lo comparto vía Twitter y vía Facebook también. Una pareja se separa, vivían en otra ciudad. En la ciudad, el niño en ese momento tenía un perro, un labrador. La señora, y bueno, en este momento el labrador queda como único compañero, hijo único, ¿eh? Del perrito. El perrito queda como único compañero, protector, amigo, bla, bla, bla. Cuando la señora decide venirse a Guadalajara, regala al perro. Y deja al niño en una total orfandad. Eso pasó cinco años atrás. Cuando yo trabajé con este niño en un curso de verano, cuando hablé de lo más triste que podía habernos pasado, menciona ese evento. ¿Sabe cuántos años tenía ese niño? Cinco cuando le quitaron a su perro. Entonces, marcamos, ¿sí? Mil gracias. Mañana los espero en punto de las 11. En este es su programa, Lo que ellas quieren. Hasta mañana. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.